Hoy en día es más fácil que nunca poder quitar el fondo de cualquier fotografía. Aquí tenemos una de esta muchacha en el bosque y si tenéis la última versión instalada de Photoshop vais a poder sin ningún problema, ya sabréis que aquí hay un botón que se llama eliminar fondo, por lo tanto, más que evidente, simplemente con darle ya tendríamos el fondo totalmente eliminado. Pero no queda aquí la cosa, porque ¿por qué voy a hacer un vídeo por un botón? No tiene sentido, es porque si veis bien los bordes de la fotografía que hemos recortado no son perfectos, aunque sea la inteligencia artificial. Y hoy os voy a enseñar cómo en muy pocos pasos conseguir dejar el fondo perfectamente recortado. Para eso nos vamos a venir aquí, porque al haberle dado a recortar el fondo, a quitar el fondo, aquí nos ha creado una máscara de recorte. Esta máscara con un simple clic podemos tener aquí las propiedades. Si le damos, podremos ver tranquilamente que tenemos varias opciones. Vamos a tocarlas para poder ver qué tal queda ese recorte. Si veis le quitamos densidad para poder ver mejor el fondo y el desvanecimiento. Lo podremos tocar para saber hasta qué punto nos interesa recortar esa imagen o no. Nosotros al desvanecer lo tenemos que dejar relativamente ajustadito para que no tengamos zonas demasiado difusas, ya que es una muchacha que tenemos que tener perfectamente recortada. Ahora vamos a seleccionar, dándole a ese botón, la máscara de capa, y podemos tocar otra serie de opciones. Por ejemplo, el radio. El radio lo que va a permitir es que los píxeles del borde lleguen a calar más o menos dentro de la figura. Nosotros vamos a moverlo de tal forma de que veamos que el resultado es el más óptimo. Siempre la transparencia, intentad dejarla lo más clarita posible para que pueda apreciarse bien hasta donde llega el recorte. Aquí podemos suavizar, lo cual tampoco podemos ni quedarlos muy largos ni muy cortos, ya que puede ser que se pierda demasiada información. Suavizar también lo dejamos ahí en cero píxeles y el contraste. Todo esto va a ir variando en función del tipo de fotografía. Como veis podemos tener muchas opciones y cada cual puede hacerlo según el objeto o según el color. ¿Qué es esto del color? Pues bueno, vamos a diferenciar, como veis es un poco diferente uno de otro, porque vamos a preseleccionar si vamos a basarnos en el color o en el objeto. En este caso yo siempre intento basarme en el objeto porque es más sencillo a la hora de poder ver los resultados mejor adaptados a cada figura. Como veréis ahora vamos a probar con otra foto de totalmente diferente y vamos a ver qué tal lo hace. Vamos a eliminar el fondo y la inteligencia artificial como veis funciona relativamente bastante bien porque ha detectado cuál es el cuerpo y qué es el fondo y lo ha hecho bastante bien. Sin embargo han tenido algunas pérdidas como el pie, como algunos dedos de aquí, etc. Entonces para poder recuperarlos es tan fácil como acercarnos y de esta forma nos moveremos hacia la zona en la que queremos añadir máscara. Por lo tanto aquí tenemos para poder restar o añadir de la máscara. Aquí para poder hacerlo con el botón derecho simplemente podemos mover la cantidad de pincel o el pincel más grande o más pequeño o la dureza del mismo para poder añadir a la máscara la correspondiente parte de la imagen que nos está faltando. Aquí aunque la imagen está muy pixelada podemos ver que ha borrado la bota porque realmente aquí no tenemos una imagen clara, nos falta imagen aquí. Por lo tanto lo que podemos hacer va a ser crear la bota con la inteligencia artificial. Para eso vamos a seleccionar esta parte de aquí y vamos a hacer que la recree de nuevo. Relleno generativo y le damos a generar. De esta forma podrá volver a dibujar la bota donde estaba eliminando pues estas hojas de aquí que realmente pues no nos son útiles. Aquí nos ha creado una bota, nos ha añadido algunos cordones de más, pero realmente pues bueno, pues nos vale. Aquí podemos darle control, shift, alt, e y podemos agruparlo todo en una sola capa donde le daremos de nuevo a eliminar el fondo. Dependiendo de la fotografía que estemos utilizando pues será más fácil o más difícil que la inteligencia artificial haga todo el trabajo por ti. Siempre necesitará algo de tu mano para poder alcanzar los resultados esperados. Pues muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete, déjame un buen like y si quieres ver más vídeos como este pídemelo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.